A través de un convenio interadministrativo, la empresa Aguas del Páramo inició la instalación del alumbrado navideño en varios espacios del municipio, entre ellos los corregimientos. Actualmente se adelanta la instalación de varias de estas luces en las calles y espacios públicos del municipio. La alcaldía municipal en conjunto con la empresa Aguas del Páramo por medio de un convenio interadministrativo está realizando la instalación del alumbrado navideño. Con el fin de alegrar un poco esta Navidad en medio de esta pandemia del COVID-19, pero que queremos de todas maneras que ese espíritu navideño se mantenga y poder alegrarle el rato y lo que es el pueblo a toda la comunidad. Es por ese motivo que estamos haciendo la instalación de todas las luces con ganas de llenar un poquito de alegría a todos los hogares. El convenio está relacionado para hacer la instalación del alumbrado navideño, tanto en la zona urbana del municipio de Sonzón como en el corregimiento La Anta, San Miguel y Jerusalén. La idea es iluminar los centros más llamativos, los parques principales como lo es aquí en la zona urbana, el parque principal, la plazuela. Estamos iluminando la calle Real y algunas otras calles que son como significativas para el municipio y que son un poco más concurridas. Desde la empresa Aguas del Páramo hacen un llamado a toda la comunidad a cuidar estas luminarias, ya que están expuestas al público y si no se tratan con precaución pueden ser dañadas. En el Magdalena Medio también estamos haciendo la iluminación de los parques principales de estos centros poblados y es invitando a toda la comunidad a que apreciemos y valoremos este gran esfuerzo que está haciendo el municipio Con una inversión significativa para llevar un poquito de alegría a toda la comunidad del municipio de Sonzón, iluminando de una manera hermosa todos nuestros parques para que compartamos, para que las personas puedan acercarse y tomarse una foto Pero es incentivar y sensibilizar a toda la comunidad para que cuidemos este alumbrado navideño porque es del municipio pero es para toda la comunidad sonzoneña, es de los cada sonzoneño estas luces navideñas Entonces la invitación es para que lo cuidemos, para que nos acerquemos con el mayor de los cuidados, para que los observemos pero siempre cuidándolos sin dañarlos y respetando ese espacio que ellos tienen pero aprovechándolos al máximo Nuevamente se hace el llamado a la comunidad a disfrutar de los alumbrados con cuidado y que estos no sean dañados como ha sucedido en años anteriores